En el Perú, 8 de la noche. Te daré la vida. ¿Qué? Ya, papo, tengo acá ya el documento listo, así que voy a admitir a los demás. Creo que solo falta Ariel. Ah, y está mi tía Patricia también. Mi mamá con la cámara apagada. Hola, papá. Papá, ¿podrías, por favor, evitar ese tipo de comentarios? Buenas tardes, los voceros. ¿Cómo está la familia Cedo Artística del Club? Oye, la publicidad es un arte también, ¿ya? Ay, por favor, por favor, hijito. Vender pasta de dientes no es arte. Tú deberías estar aquí, aquí en Los Ángeles conmigo haciendo cosas realmente interesantes. ¡Arielita! ¡Qué lindo tu corte de pelo, mi amor! Lo tengo hace tres meses, mamá. Ah, siguen en cuarentena por ahí, ¿no? Acá Trump está haciendo cada porquería y las protestas ya empezaron, está horrible. ¿Qué potos vas a ver hoy? ¿Estás ahí echado un mondongo en tu cama? ¿Para qué? Sí, mamá. Ok, estamos aquí para escuchar la lectura de este documento de anticipo de legítima, que es un adelanto de herencia. No entiendo para qué. O sea, papá, no te vas a morir, solamente te va a dar un derrame por toda la porquería que te has metido toda tu vida. A mí me hiciste fumar marihuana cuando tenía 15. ¿Qué cosa prefieres? ¿Fumar con tus papás en casa o en la calle con cualquiera? ¿Sí o no, papá? Ok, esto justamente es un... Hierbamana nunca muere. Ok, justamente es eso, es un adelanto de herencia, se hace en vida. Ya, dale, dale, dale. Ok, ok, procedo a leer el documento. Yo, Francisco Escudero Villanueva, en mi calidad de causante, cedo el inmueble ubicado en... Bla, 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 barranco, registrado en la partida bla, 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 y dispongo que mis tres hijos repartan o administren este inmueble. Oye, Lalo, Lalo. Lalo, 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 somos dos hijos más. Bueno, a mí no me extrañaría que hayan otros por ahí. Uy, no, no, no. Chicos, escuchen, por favor. Sí, bueno, esto es un poco... Es un poco incómodo. Tal vez, Papo, sea mejor que tú les expliques... No puedes explicar por tu condición, lo entiendo. Miren, mejor... Sí, ¿no? Voy a proceder a admitir aquí a la reunión a Zoe Milano, que es, chicos, su hermana. Hola, chiques, ¿cómo va? ¿Cómo van todos, eh? ¿Qué tal? Sí. Bueno, no tenemos que tratarnos como hermanos desde el comienzo. Primero tenemos que conocernos y eso, ¿no? ¿Vos sos... ...Ariela? ¡Sos morocha! ¡Me encanta! ¡Me recopa! ¡Qué lindo, eh! Se siente... No sé, familia... ¡Bien! ¡Me vamos volviendo! ¡Me vamos regresando! ¡¡Aquí! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ha sido una meditación riquísima e intensa! Gracias a ustedes, porque ustedes... son los que hacen esto, no yo así que démonos un abrazo virtual, ahora nuestro abrazo, sin miedo entreguémonos sin miedo entreguémonos sin miedo al abrazo del otro, vamos vamos, ahí está, ahí está eso es bien, bien mañana entonces nos encontramos temprano 8 de la mañana para nuestra primera meditación del día en Shila, nos podemos quedar un segundito para conversar y a todos los demás, gracias gracias hermanito gracias ¿qué fue? Shila, ¿qué está pasando con hoy que no ha pagado la cuota? me dijo que su papá no lo ha depositado todavía, eso fue lo que me dijo pero eso no puede pasar pues hay que estar atentos además ya la próxima semana empieza el rubro de la construcción y quiero que sigan con las remodelaciones acá en el templo si no paga, ¿cómo hacemos? ¿algo más que me quieras decir? no, nada más, eso nomás hay que estar atentos pues ya ¿seguro? te conozco Rafael no pasa nada te dejo que Odette quiere entrar ya voy a hablar con ella un ratito escúchame cuida bien el templo que todavía no es nuestro mi amor y yo estamos juntos en esto no te olvides de eso ok somos los dos juntos beso chau 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 Rafael discúlpame por favor he estado no sé muy distraída con la cabeza en otro lado no sé bien que me pasa perdóname corazón calma tranquilízate recuerda que esto es un proceso es un paso a la vez Y si te has sentido distraída, eso está bien. Acéptalo. Asúmelo. Porque esa distracción es parte de ti. Eres tú también. Tú eres vida. Disfrútate. No sé qué tiene tu voz, Rafael, que me tranquiliza mucho, muchísimo. De verdad no sabes lo que daría por estar ahí junto a ti. A mí también me encantaría que estés aquí, mi amor, a mi lado. Pero las circunstancias no nos permiten, así que solo nos queda encontrarnos mañana temprano por este medio. Ok. Ok. Bye. Rafael, sigues aquí. Quería decirte que la meditación de hoy estuvo increíble. Te he sentido literalmente aquí a mi lado. Divino. Gracias, Sue. Gracias. Discúlpame, más bien que justo ahora tengo que... No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Solo una cosita más. Me llamó el notario. Dice que los papeles para la cesión de mi terreno a la comunidad ya están listos. Solamente falta tu firma digital. Ah, qué linda noticia, Susana. Linda, linda noticia. Gracias. Gracias por compartir esto y sabes que eres puro amor y puro desprendimiento. Y puro fuego también. ¿Te acuerdas que me dijiste? Soy acni. Sí, sí. Eso es lo que eres, corazón. Fuego. Fuego. Fuego que transforma. La comunidad no sería nada sin ti. Es que son como mi familia. Tú eres como mi familia. Me importas tanto. Me importan todos. Gracias, mi amor. Nos vemos en la meditación de mañana temprano, ¿sí? Sí. Fuego. Fuego. Chicos, chicos, disculpen. Algo importante faltó el día de hoy. ¿Se pueden volver a conectar un minuto, porfa? Puta madre. Atilio, cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, solamente espérate que se conecte Javier un ratito nada más. A ver, así. Bueno, nos habíamos olvidado de desearle una feliz vuelta al sol a Javier. ¡Feliz día, Javi! Gracias por alegrarnos con tu música del corazón, Javier. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Namasté, familia! ¡Namasté! ¡Gracias! ¡Oy, se está quemando! Gracias. ¡Qué rico a Silvio! ¡Gracias! ¡Ay, papi! ¡Ay, tengo hambre! ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Hay una mujer ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién ahí? ¿Es una flaca, no? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién habló? ¿A él? ¿Qué pasó? Para mañana quiero el informe del stock que está entrando a tu casa, Dani, detallado, por favor, ¿ya? Sí, sí, no te preocupes, todo está coordinado, ¿ya? Vico, ponte en contacto con los distribuidores con los que hemos conversado en la reunión ahora, ¿ya? ¿Ya? Sí, sí, sí. Milagritos, no te olvides de llamar a Jorge Salinas de Compupalas, ¿ya tienes ahí el...? Sí, sí. Vamos a hacer una pausa para el refrigerio, lamentablemente Narda no se ha conectado, esperemos que no sea nada de salud. Pero esa es la actitud, muchachos, ¿ya? Esa es la actitud. Me ha gustado lo de los polos, Dani, buena iniciativa, hay que usarlos en todas las reuniones. Creo que eso les pone puncha a la cosa. Nos vamos arriba. Asturias, corazón. Vamos, eso, vamos a hacer una pausa, nos vemos en una hora. Milagros, deja abierta la sesión, me avisa si Narda se comunica, ¿ya? Oye, oye, ¿puedes sacar esa foto de perfil? ¿Se van a dar cuenta que soy yo? Puntos. Saca. Ay, hola, Mili. Hola, ¿qué tal? Justo nos estábamos juntando a almorzar con Vico, que te lo suenes. ¿Sí? ¿De verdad? Ay, gracias, porque yo siempre vamos a suerte. No, 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 tengo que ir a traer mi agenda, más que nada, no, no más. ¿Qué estás comiendo? Lentejas con choricito. Eso es pura grasa. Brasón. ¡Hola! Y se pusieron los polos, qué lindo. Sí, están lindos, quedaron lindos. Yo también me lo puse, pero ¿sabes cómo? De calzón. Milagros, diré a todos que se conecten, ¿ya? Nardo, ¿estás bien? Estás muy bien. Estás muy bien porque, ¿sabes qué? Ayer en la noche he hecho una fiesta conmigo misma. Fue bien divertido. Chicas, miren mis stories, los stories de la foto. Pero tú no tienes Instagram, ¿no? Claro que tengo. Tiene más vida que el tuyo, que solamente sales para tomarte. Ay, fue todo con el novio. Ay, con el novio. Qué asco. Narda, Narda. Narda. Narda, ¿qué te pasa? Algo te ha caído mal, parece, ¿no? No, al contrario, algo me ha caído muy bien. Estoy un poco borracha. Narda, ¿puedes decirlo? Porque te parece que como tienes problemitas para decir las cosas claras. Borracha, con B, O, R, A, Che, y la A, borracha. ¿Por qué no? Deberías decir las cosas más así directamente. ¿Por qué no les cuentas a los chicos lo que está pasando con la empresa? Narda, Narda, no es el momento, Narda. ¿Qué está pasando? Narda, Narda, no es el momento, no es el momento. No, ¿y cuándo será un buen momento para decirles que ya se acabó, que llegamos solo hasta fin de mes? Chau, Estudios Import. ¿Eso es cierto, Julio? Bueno, me dicen que Sudamérica ya no es un mercado seguro para España y me piden que vendamos este último lote para cubrir la liquidación. Bueno, la chamba se acaba así de mes, señores, ya está. ¿Cómo? 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 ¿Tenemos que solucionarlo primero? ¡Cállate! Escucha, hemos venido trabajando acá años, con miedo o no, con miedo, mirando arriba, en qué momento nos desenchufaron a Bogotá. Ya nos desenchufaron. ¿Te moriste? A ver, alguien se murió, a ver, alguien se murió. No, pues nada, pero si la empresa se declara en quiebra, ya fue, ya, ya no hay nada que hacer. Hacemos nuestra propia empresa. Seguimos funcionando. ¿Qué? ¿Nosotros? ¡Nosotros, pues! ¡Somos un equipo bien chévere! ¡Somos buenos! Lo único malo es que acá la gente no se dice la cosa en la cara. Cuando aprendamos a decirnos las cosas en la cara, ahora va a ser otra cosa. En la cara, no en el char rajando, en la cara. Sí, 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 chicos, Narda tiene razón, ¿verdad? Si nos organizamos, podemos salir adelante juntos. Y eso de decir la verdad, de ser sinceros, me parece, me parece maravilloso. Y a ver, empieza tú y cuéntale cómo está saliendo con el chico Vico. ¿Qué? No. Perdón, perdón, pero yo tengo novio. Disculpa ya, pero es que es bastante evidente lo de ustedes dos. Sí, todos nos dimos cuenta de eso. El otro día saliendo del almacén y te estabas abrochando el sostén. No, no. Lo que pasa es que se me había roto una de las puntitas del broche y... No, de hecho te lo estabas poniendo, o sea, no... Claro, porque es incómodo tener el sostén todo el día, seguramente, por eso. Pero es evidente lo que estaba pasando, ¿no? Ya, eh... O sea, ya... Ok, ok, he tirado. Tiré. Sinceridad, honestidad. Sí. Tiré, tirar. Y a ver, así se empieza. Chicos, al diablo con el Asturias importe. Yo soy dispuesta a luchar contra la crisis, contra el COVID, contra todo. Vamos adelante. ¿Quién viene conmigo? ¡Yo! 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 Gracias por ver el video.